...golpe a la criminalidad aquí en el centro de Medellín con la demolición de dos casas, ¿de qué se trata este importante operativo? Bueno, buenos días, bueno, sí, se van a destruir dos viviendas que en su momento fueron objeto de allanamientos y se capturaron unas estructuras delincuenciales dedicadas a la venta de su paciente en menores cantidades. Lógicamente esto se presenta para extensión de dominio y ya la sociedad de activos especiales, digamos, da un concepto para que puedan ser destruidos. Pero también cabe decir que como quedan abandonadas, pues generan riesgo para la comunidad en general. Por eso también el gobierno local, a través de la inspección, pues decide, digamos, también derribar porque, pues vuelvo y repito, genera riesgo solamente para la comunidad y evitando, pues, que se vuelva a generar la venta aquí de estupehacientes en este sector y sobre todo en esas viviendas que se van a destruir. General, ¿de pronto ha habido alguna oposición por parte de la ciudadanía, de los habitantes del sector? No, no, porque ya, por el contrario, el clamor es que verdaderamente se derriben para evitar, pues, que sean las estructuras delincuenciales vuelvan y ejerzan su actividad delictiva en estas viviendas. General, ¿usted nos puede narrar un poco cuál era la actividad delictiva, qué funcionaba en este lugar y qué les permitió esta investigación? A ver, aquí había venta de estupehacientes, en ese caso era marihuana, cocaína, bazuco, en su momento se capturaban ocho personas, pertenecían a la estructura Odín Caicedo y, bueno, como le dije, todas esas operaciones que se hacen en la ciudad, no solamente aquí en el sector, cuando hay venta de estupehacientes se presentan para extensión de dominio y, pues, cuando ya generan riesgo para la comunidad, sobre todo la estructura, pues, se toma la determinación de derribarlos. ¿Qué va a pasar con esos terrenos después de demolidas? Ah, la sociedad de activos especiales me imagino que después determinará qué va a hacer con esos terrenos, una vez se termine la destrucción, se cerca y se hace un cerco para evitar, pues, de que sea invadida y me imagino que más adelante ya se tomará una determinación qué pasa con ese terreno. General, ¿hay un aproximado en cifras de cuánto ganaban mensualmente con el expendio de estas sustancias? No, no, en este momento no tengo, no, porque eso fue una operación que hizo en el 2009, entonces ya llevamos tiempito, digamos, de realizar la misma. ¿Esas son las primeras demoliciones del año y cuántas más se tienen programadas? En este momento está la tercera vivienda que vamos a demoler, pues, con las dos que se van a hacer hoy. Sí, pues, en la medida que las viviendas generen riesgo para la comunidad, se van a seguir derribando. ¿Y cuántas zonas se han identificado viviendas? Ah, en varias partes de la ciudad donde se hacen las operaciones. Toda operación que nosotros hagamos y donde se encuentren estupefacientes siempre se presenta para extensión de dominio. Y ustedes saben que, pues, entre semanas hacemos tres, cuatro allanamientos, pues, todas esas viviendas se presentan para extensión de dominio. No todas se van a derribar, son las que generen riesgo para la comunidad. En general, le cambio un poco de...